El gobierno, porque estaban acabando con los sacerdotes, entonces volteó un general escobar en Chihuahua, a favor del cerro. Y entonces dio por la paz el presidente, Lutarco Elías Calle, dio por la paz que se apagó. Pero ya habían matado 25 sacerdotes. Y mucha gente católica. Nomás que le dijera usted, aquel es católico. Tráiganlo. Pronto lo mataba. Pregúntele que se estuvo en la revolución, doña. Que si usted anduvo en la revolución. Que si usted anduvo. Pues iba a gustar año y medio, cuando se acabó. Yo entré a la revolución en 1927. Y se terminó en 1928. ¿Con quién anduvo, doña? Pregúntele. Pura sangre, pura simbriera. ¿Con quién andaba? ¿Con quién anduvo? Pues había general, había gente en la sierra. Miles de gente pacífica se metió en contra del gobierno. El gobierno. Por eso el presidente dio la paz. Porque vio que ya estaba pesado el tercio. Se volvió el general. Con mil hombres. General en contra del gobierno. Y eran soldados los mil hombres que se volvieron. Entonces dio la paz que se pasó a favor del presidente, el general Escobar. A favor de Luis del Cero. Se aplacó la revolución. En 1928. En 1928. En 1928. ¿Cuántos años haces? Veintiocho están. Treinta son dos. Cuarenta, cincuenta, 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 ochenta, noventa, dos mil. Dos mil trece. Hace setenta y ocho años. ¿Cuántos? Setenta y ocho. Tenía yo 16 años, cuando fui yo a darme de alta, me dijo el general de los de Cerro, oye güero, te voy a dar un consejo, está bueno que no te metas a la revolución, estás muy nuevecito, te matan que lograste a tu vida, yo te doy ese consejo que no te metas, no, pues he pensado meterme en la revolución, tenía que meterme por guerra, mi padre se casó dos veces, la señora segunda, nos salió la madrata muy mala, golpeaba a tu tía María, era chiquita, expulgándola, voy entrando yo al patio, y estaba expulgando la niña y ella sentaba así, y le agarraba a la niña de que, cállese, y la niña lloría, y dije oye no te la coma, está chiquita, mira para que te calientes, otra vez, otra vez, tres veces, donde estaba una carga de leña tirada en el patio, y agarra un leño, y se lo te cheque, le quebré el casco, mi papá muy duro con nosotros, conmigo y con tu tío Juan, oh Dios mío que hago, uno vecino, yo los salarios de la vieja, y fue, digo no, ya la vieja tirada en sangrería, ya la mataste, pues que hago yo, Dios mío, yo me voy a la revolución, agarré mi cobija ya en un morral, le eché mi ropita, y me fui. Llegué, llegué al pueblo, donde estaban campados los del cerro, ya le dije. ¿Cuántos años tenía usted? No, usted, ¿cuántos años tenía cuando se fue? 16, ¿cuántos? 16, ah, ¿de cuántos años tenía cuando se fue de la casa, por golpear a la mano? Pues ya, ya estaba uno haciendo guardia en el cuartel, y el general estaba así, le digo, ¿qué quieres que venga a darse de alta? Le dijo el que estaba haciendo guardia, dile que pase, ya pase yo, con mi garrita así, mi cobija, a ver qué quieres, le dije, oiga, yo vengo con el fin de darme de alta. Le quedo pensando, le digo, mira, güero, te voy a dar un consejo, estás muy jovencito, te matan, que lograste a tu vida, no te metas a la revolución. Y yo que no podía, tenía que meter por fuera, la vieja tenía tres hermanos, solteros, y luego el gobierno, y luego mi papá tenía contrario, y yo, mi papá, y el gobierno, y los hermanos de la vieja. Le dije, no, yo para el rancho no me voy. ¿Quién era el general, doña? Pregúntele. Entonces le dio dos veces. ¿Quién era el general? ¿Cómo se llamaba el general? Felipe Sánchez. Felipe Sánchez. Y había un Salvador Cordero también, ¿quién? Cordero, sí, ese fue Cordero, Cordero. Pues que entonces ya me volví a dar el mismo consejo dos veces. Dijo, mira, fue en la mañana, a las tres de la tarde vienes para resolverte. Y fui. Y me dio el mismo consejo. Dijo, mira, yo dijera que no te metieras, estás muy jovencito, te van a matar, te van a matar, ¿qué le logran a tu vida? Pero ahí piensan, si no quieres, sí te doy dieta. No, pues ya de todos modos, bueno, con ese fin. Pues yo me orpeaba para irme para el rancho. Dijo, mira, entonces el miércoles te doy caballo y armas para que vengas. Está bueno. El miércoles fui. Me dio mi montura y el caballo y una 30, 30, una carabina. Una carabina de las de abajo. Y me dio una carrillera de parque de punta a punta. ¿Por qué no quiere que a los tres ya los lomas estrenaron en un combate? En un combate que hubo en Cartagena. Ya sabes. Ya para ir con el señor de los rayos. Iba el gobierno a pasar para con el señor de los rayos. Con la caballería a darles de comer en la iglesia. A meterse a la iglesia con la caballería a darles de comer. Y los cristeros ya sabían a lo que quería pasar. Y había un puente de pura madera y angosto. La gente arriba en el cerro. Un puro peñasco así. Y allí para abajo. Sal, sal, sal. No, mataron los lóbulos. Mataron como 18 soldados. Y corrió el gobierno. Y nos le echamos encima a las armas. Al parque. Y tumbaron una mula descargada de parque. Y arriba los del cerro. Con la mula cargada de parque. Y porque los del cerro andaban pobres con poquitos. Parque. Pero con la tumbada de la mula que iba cargada de parque. Y ahí se abastecieron. Los soldados, los riblis y todo. Para los del cerro. Todos los soldados los echaron a un arroyo y los taparon. Y le echaron tierra y echaron puros nopales arriba para que no los sacaran los animales. Allí quedaron enterrados. En un rancho que se llama Cartagena. Cartagena. Allí fue el primer agarre que llevé yo. De ahí. Pasamos muchas hambre sinfriadas. Desveladas. Desveladas. Qué esperanza que le dejaron a un chupar. Aprender un cerro. No, porque los podían ver. No. Teníamos que estar con el sentido. A ver qué se oye de tropeles. Porque es muy sentido a la noche. Se oye bien las cosas. Y la gente no dormía más. Poniendo oreja a ver qué. Y en una vez nos agarraron. Y nos mataron un capitán. Nos agarraron dormidos. Y nos mataron. Pero corrimos los demás. Y el gobierno ya no nos siguió. Pero mataron un capitán y dos soldados. Se llamaba Herminio Sánchez. El señor que mataron. Hermano de Felipe Sánchez. El general. No, le sufrimos algo. No, caramba. Y luego, ¿quién fue el que le regaló su caballo? ¿Eh? ¿Quién le regaló el caballo a usted? ¿Qué tiene? Uno que se murió. Que le regaló el caballo. ¿El caballo? Sí. Pues me lo regalaron. No, un compañero suyo que se murió. Un compañero suyo que se murió. Se llamaba Rosario López. Se llamaba Rosario López. Y Rosario estaba, había un nopal grande así, así, horqueta. Y tenía el rifle en medio. Y arriba el caballo le metía el balazo aquí. Salió en el final. Aquí no fue grande, pero afuera. El boquete. Un agujero. Entonces el general me dijo, mira güero, tú vas a velar a Rosario. Grave. Estaba malo, grave. Porque es tu compañero del rancho. Y tienes que velar. A las ocho de la noche se murió. Y yo afuera del rancho, en una escuela, solito. Con un aparato lo velé. A las ocho de la noche se murió. Y yo con aquel sueño nuevo, me daba ganas de acostarme junto del pez. Se me enchinaba el puerto. Sentado en una silla. Amaneció Dios y me fui al rancho. Con el comisario. Ya dije, lo que... Dijo, ahorita hago gente para que hagan la sepultura. El panteón estaba medio rancho. No hicieron la sepultura, lo enterraron. Y entonces el general ya me había dicho, si se muere Rosario, te esperamos en la hacienda de Santa Teresa. Pero me dejaron sin armas, sin nada, como estamos. Porque no podía traerle armas. Tenía que andar como particular. Para que no lo conocieran. No, pues lo enterré y me dio de alzar el comisario. Y me fui a pie, a seguir. Ya llegué con ellos por ahí como a las tres de la tarde. Y me dijo, bueno, ¿qué pasó? No, pues se murió Rosario. Dije, oiga, me dijo Rosario que si se moría, me iba a dejar el caballo a mí. Tráeme una. Me dijo Rosario que si se moría, me iba a dejar el caballo y le dije yo a Rosario, no tengas pendiente que te vas a morir, no, no te va a pasar nada. No te pasa nada. Me ganó, oiga. Y se quedó con el caballo. Sí, todavía el pobre, pues muriéndose. Y estaba pensando en morir y yo lo consolaba que no. Llega un señor en la noche. Oye, bueno, me dijo Rosario. No, no me hago a que me estoy cercando. Y ya me habían dicho que no le diera agua. Porque luego los morí. Entonces el señor que estaba conmigo, le dali agua. Eso le falta para morir y no se alivia. Es poquete. Es poquete. No se alivia. Pues le di agua. Se tomó dos carros y... Y a poquito se murió el hombre se acaba de ir. Dijo, ya me voy, mañana vengo a ver qué. A ver qué le pasó. No, pues otro día ya estaba muerto. Porque... Ah, le dije yo al general. Me dijo Rosario. Que se murió el caballo medio. El caballo negreaba. Era negro como así. Brillaba el pelo. Están bien cuidados. El caballo estaba bien cuidados. Gordo. Bien pelelito. Bueno, el caballo. Entonces el general me dijo. Mira, bueno. Tienes granqueado el caballo. Por qué todo esto sale esa vaina grande. El caballo se te va a dar. Dijo, me lo dió. Y nomás que ya lo logré poco tiempo. Se acabó la revolución. ¿Cómo estás? Así. Así. Bien.